Para entrar directo, vayan al link que está en la descripción. Ya en la página, buscan el botón de manual de descarga. Le dan clic. Y otra vez clic al botón de descarga. Al momento que finalicen la descarga, para mejor comodidad, lleven el WinRAR al escritorio. Y se crean una nueva carpeta, en mi caso le pondré este nombre. Luego, extraen solamente estas cuatro carpetas a la nueva carpeta que han creado. Después, busquen la carpeta principal del juego, en la cual está en Disco C. Hasta encontrar la carpeta Custom de Counter-Strike Source. ¿Ya ha encontrado la carpeta Custom? De esta manera, ponen la carpeta creada de su skin. Y listo, ya lo pueden disfrutar. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!